voy a poner esta semilla a vender cuesta 50 dólares esta es una semilla del 2021 y es hija de la que le decía amarilla de afuera vamos a ver cuánto mide la planta la planta está en 15 pulgadas entonces como les digo es una semilla del 2021 de la amarilla de afuera 2021 si miren sin verles es que ya la conozco entonces es jumbo este como está adentro pues es más clara en directa al sol la mamá si era igualita así había un tiempo que la daba pero afuera en directa al sol se se convertía en muy amarilla entonces pues está siempre estado acá en el invernadero va con esquejes con muchos brotes entonces la planta la voy a dejar ir por 50 dólares más gastos de envío nada más pues si tomen en cuenta que como está grandecita ya no caben las cajas más chicas entonces depende a dónde se vaya bueno lo más lo más caro que podría ser si se va fuera del estado es 23 dólares cabe en la caja fija de 23 dólares